Hola, hola, bienvenidos a todas las tardes. ¡Feliz año! ¡Sí! ¡Primer día del año! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz año! Que tengan un hermoso año, compañeras hermosas. ¡Feliz año! ¡Qué lindo comenzar con este grupo de mujeres! ¡Ojalá que sea un buen año para todos los argentinos! Dios quiera, con mucha paz, con mucha salud... Con unidad y sin conciencia. Tal cual, tal cual. Así que bienvenidos al primer programa de este 2020. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Ya pensábamos que a esta altura de la vida, en 2020, iban a pasar los autos volando por la ventana. Pero no. Que íbamos a estar en el sillón volando, presentando el programa. Pero no. Pero sí hay gente que es de otro planeta, como esta futbolista que nos vino a visitar, delantera de... de... Vélez. De Vélez Arfio. ¡Vampio le iba a decir! Delantera de Vélez. Entonces, una grosa nuestra salla pasó por acá por todas las tardes. ¡Feliz año! Futbolista argentina. Y no solo futbolista, sino que además vas por todo. Vas por mis mundos. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pará, una cosa, porque salla jugás de nueve. Ahí estamos viendo. Jugás en Vélez de nueve. ¿Hace cuánto tiempo? Desde los seis años que jugué al fútbol. Y en Vélez estoy hace dos años ya. ¡Ah, miércoles! Y desde los seis, ¿cómo empezaste? Yo arranqué por mi abuelo del lado materno. Él es director técnico de fútbol. Y siempre jugué con hombres hasta los 18 años. Así que toda mi vida. Vino de ahí y ibas para todos lados. ¿Cómo? ¿Y cuántos tenés ahora? Ahora tengo 25. 25, mirá vos. ¿Y ahora querés ser mis mundos? Quiero ser mis mundos. En realidad ya hace tiempo que estoy detrás de este sueño. ¿Cómo empiezas? Digo, porque son dos cosas que fuiste haciendo en paralelo. Digo, te presentaste a otros concursos, hiciste... Sí, sí. En mi ciudad eligen la reina del carnaval. Sí. Y yo estaba jugando, ya te digo, con mi abuelo en un club. Y sacaban la reina del carnaval y el club expuso y dijo, bueno, queremos que salla nos represente. Claro, sí. Y ahí arranqué. Y no paré. Está re bien hecha. Salla se termina. Yo también quiero que salla me regrese. Bueno, Nequi te puede dar unos cuantos consejos. Sí, acá tenemos a Nequi que fue Miss Argentina en el... Allá lejos y hace... Sí. 1980. Miss Argentina. ¿Qué te importa? 1980 y fui a este concurso, al de Miss Mundo. Así que después nos quedamos charlando en el corte. Pero yo no jugaba al fútbol. Pero lo cierto es que sos bellísima, Salla, tenés todas las condiciones y toda la actitud. Y por ahí leí que vos querías presentarte en este concurso porque querés dar un mensaje, un mensaje de inclusión también de distintas actividades. ¿Cómo es esto? La realidad es que yo elegí Miss Mundo y ya vengo detrás de Miss Mundo hace tres años porque es un certamen donde importa y lo que interesa es la belleza integral, no la física o la estética. Ellos te quieren escuchar hablar. Es un todo. Exacto. Sí, que vos tengas un mensaje para dar y para transmitir algo porque... Tal cual. Y que tengas un fondo también más que todo. Sí, y contame en Miss Universo en esto de lo integral y escuchar el mensaje. Es mi mundo. Son dos certamenes distintos. Pero digamos, esto es la importancia del mensaje. Digamos, un momento en donde los desfiles de belleza y los distintos concursos de belleza están puestos, están en tela de juicio. Muy cuestionados. Claro, ¿cuáles son las distintas etapas, además del mensaje, que es una de las etapas? Porque imagino, por ejemplo, no sé si se desfila en traje de baño, que es algo que se dejó de hacer. ¿Cuáles son todas esas partes que incluyen? Ya te digo, la parte física no es algo que importa. Siempre la directora nos dice que importa lo que tenés en la mente y de ahí para arriba. Físicamente, sí, nosotras nos cuidamos. Alguien así, otra no. Yo, especialmente, soy deportista. Claro. Pero hay muchas etapas como cultura, también tenés deportes, también tenés talento, tenemos pasarela, top model. Y esto, perdón que interrumpan, pero esto es algo que el concurso de Miss Mundo tiene desde siempre. Porque Miss Mundo es un concurso europeo y Miss Universo es el americano. Y Miss Mundo siempre, porque yo cuando fui allá lejos de hace tiempo, también veían el talento, también nos entrevistaron. Pero también, porque no hay una chica que sea fea, Necky. Sí, eso es ahora que sea fea y gorda. No importa la belleza, los valores, pero la belleza física también. No, obvio, porque ellos... Es un conjunto, con eso belleza integral. Claro, es una belleza integral, es un todo. Porque todo lo que vos haces para tu belleza le hace bien a tu salud y todo lo que haces por tu salud... Acá no lo hacían Elie Raimond. Claro, lo hacían Elie Raimond, pero vos llegabas allá y te entrevistaban y hablaban y por ahí. Chicas monísimas que vos las ves en el concurso, dicen, tiene que salir esta y sin embargo, no ganas porque no tenía cabeza. Ahora, no entiendo muy bien cómo es. Ahora, ¿cómo hacés? Porque vos jugás al fútbol, jugás de nueve, para que no te caguen a patadas las piernas. Y después tenés que ir al concurso y decir, disculpe, vengo con la gamba así porque... No, sinceramente yo me cuido muchísimo jugando al fútbol. Ya te digo, soy una jugadora bastante rústica porque, aparte de mi posición, lo hace. Sí, claro. Tengo grandota. Sí, también, tengo muchísimo aporte. Este es una patada y le das a más de una alrededor. Le doy un voleo al curado y le sacas tres cabezas. Sí, pero, por ejemplo, uso canilleras de hockey que llegan hasta la rodilla. Entonces, me cuido, sí, exactamente. ¿La de fútbol es más corta? Es más cortita, mucho más chiquitita. A Lucha y Mar. Sí, sí, sí. Te lo dicen. Sí, igual. Y a Carolina Baldini también se me viene una cara hermosa. No, pero a Lucha y Mar más me parece. Una cara hermosa. Sí, también uso calzas, me pongo muchas cremas. Claro. No, me cuido, yo me cuido. Pero es un tema mío como mujer. La verdad que, aunque no lo crean, muchísimas mujeres también se cuidan. No es que porque jugás al fútbol, no. Pero sí, más bien. A todas nos encanta, somos mujeres. Todas somos este desastre, digamos. No crees que hasta se bañan. No, no. No, y en tu casa, digo, te apoyan, te acompañan en esto. Sí, 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 desde muy chiquita. Además, cuando yo vivía en Saladillo... ¿Tu abuelo sigue con vida? Sí, sí. No, sí, está muy orgulloso. Qué lindo. La abuela, ¿sabés qué? Debe estar hinchada. Acomódate el mic así, mirá. Para abajo. Un poquito más para abajo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿cómo llama tu abuelo? Prospiti, le dicen. Es conocido así, pero Fautino Mieres es su verdadero. Fautino, miren, mirá a Fautino. Tenés, Mieres, Fautino. Mieres de Sarmiento. Igual me imagino a Fautino, Fautino que la mandó a jugar al fútbol, que se la pasó hasta los 18 jugando con varones. ¿Qué opinaba Fautino de ese momento? No, a él le encantaba. Mi papá también apoyó muchísimo. Un visionario, perdóname. Fautino, un adelantado. ¿Se acuerdan? En el ambiente artístico, Adrián Aguirre también en alguna época, ¿se acuerdan que él ponía la pelota en pecho y quería ser árbitro? Bueno. Sí, pero vos tenés varios, tenés hermanos. Tus hermanos, ¿cuántos hermanos son y juegan al fútbol ellos? Sí, somos seis hermanos. Vamos, ¿qué va queriendo? Diez hermanos. Seis, seis. Seis hermanos. Somos seis hermanos. Tengo una hermana mayor que es genetista. Sí. Sigo yo y el resto son deportistas, estudian, educación física, juegan al fútbol. Mi hermano, el que le sigue el mayor, digamos, de los varones, juega al básquet. Hice un tiempo fútbol, pero ninguno se dedicó al fútbol como yo, de manera profesional. ¿Cómo te postulás para ser Miss Mundo? Tenés que ser primero Miss Argentina, Miss Provincia de Córdoba, lo que sea. ¿Cómo haces para ser, de un día para el otro, no podés decir quiero ser Miss Mundo? No, tenemos una preparación. Por ejemplo, Miss Mundo hizo como una concentración, por así decirlo, en Iguazú, una experiencia hermosa que vivimos. Yo por primera vez conocí Brasil, nunca había viajado en avión, fue increíble para mí todo. Vos te anotás, perdón, porque te anotás mandando fotos, ¿cómo es ahora? No, sí, ellos abren la inscripción en general para todo el país, para que todas las chicas tengan esta oportunidad. Y ya va en busca de Miss Mundo Argentina, que es lo que ustedes están preguntando. Y voy en busca del título Miss Mundo Argentina. Pero abren la inscripción en general para todas las chicas. O sea, tenés que ser primero Miss Mundo Argentina para después poder pasar a Miss Mundo. Para pasar a Miss Mundo. Cada país manda una representante. Sí, inclusive es el primer certamen creado, y no solo eso, que es el certamen que más países tiene participando dentro. Y mientras tanto vos hoy vivís de lo que te deja trabajar como modelo, del fútbol, de un mix de ambas cosas. Yo en este momento hago las dos cosas, y la verdad que puedo elegir las dos cosas porque se prestan. Ya te digo, a las dos tengo que tener disciplina, a las dos me tengo que preparar, a las dos le tengo que dedicar tiempo. Y por suerte me da tiempo para las dos. Hoy por un tema de que quiero cumplir mis sueños, estoy haciendo muchísimo foco en el Miss, y realmente quiero representar a mi nación y a mi país. Pero puedo hacer las dos tranquilamente. Yo entreno de noche, todos los días. Tenés un objetivo muy claro, evidentemente lo tenés recontra claro. No, no tengo novio, no tengo novio. Y ahí pero te deben acechar todos ahí los dueles. No, no, no. Es que no le dan los tiempos para un novio. Tiene un objetivo muy claro, lo tienen que poner en práctica. Con un novio no te dan. Ya habrá tiempo. Sí, nena, no te distraiga, diría tu abuelo. No, aparte estudio, también trabajo, yo no sé si yo del trabajo, relaciones públicas. ¿Cuántas horas tiene tu día? 36. Estoy muy joven por eso. No, no, y estoy practicando muchísimo inglés, porque yo de chica no tuve la oportunidad de estudiar inglés. Muy bien. Estoy preparando mis textos, todos, aunque no es un impedimento para ser participante, ¿no? Obviamente no, ellos te dan todas las herramientas. Pero todo lo que agregues te suma y está bueno. Exacto, es una herramienta más. Claro, una herramienta más. Porque vos decías, es un todo, no es solamente la belleza, cómo te expresás, qué estudiás, cómo es tu vida. Es un conjunto de cosas. Evidentemente te expresás allá como los dioses. Muchas gracias. Porque tenés una expresividad muy especial. Es más que Sasha y sí, sí. Y con esa sonrisa hermosa. Cae una belleza divina. Y en Vélez, ¿cómo está la cosa? Bien, me apoyan muchísimo. ¿Lo conoces Cubero? Sí, sí, sí. Ah, queremos saber de eso. No, solo lo conozco por un tema que un día nos cruzamos en un entrenamiento. Estábamos todos en la Villa Olímpica y los dos técnicos se pusieron de acuerdo, el de femenino y el de masculino. Entonces, sí, hicimos fotos juntos, entrábamos un ratito juntos, pero no más que eso. No más que eso, no. ¿Cómo está el tema? Porque yo ayer justo el otro día estaba en una casa de deportes y ahora ya hay ropa indumentaria deportiva para fútbol femenino, porque por suerte se va abriendo. Todavía específicos para mujeres no hay. Solo ropa, algunas cosas. Exacto. ¿Cómo ves el fútbol femenino en este momento? La verdad... ¿Vos ganás plata jugando en Vélez? No, no, todavía no tengo ni siquiera un contrato profesional. Igual eso es porque sí creció muchísimo en un año, gracias a Macarena Sánchez, pero falta avanzar muchísimo. Solamente tiene un contrato de lo que es primera A, Vélez arranca de lo que es primera C. Por ejemplo, no hay una ley que diga que nos tenga que entrenar un técnico profesional recibido en la C y en la B, en la A sí, pero Vélez desde la institución decidió ponernos técnicos profesionales recibidos para que estemos... Ustedes apuestan, está buenísimo eso. Es como que depende todo del club, entonces falta todavía aumentar muchísimo. Pero hay una confianza, digamos, hay una proyección en ustedes. Sí, 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 sí. ¡Bravo! ¡Qué lindo, qué lindo Sánchez! ¿Cómo supo hacerse su lugar en el mundo del fútbol y también en el mundo de la moda? ¿Te acuerdas que hasta había sido finalista de Miss del Mundo Argentina? Sí, de Miss Mundo, tal cual. Así que nada, una capa. Una capa, muy talentosa, muy guapa, que también pasó por todas las tardes. Mucha gente pasó por todas las tardes, gracias a Dios. Hemos tenido un año muy, muy hermoso. Así que muy agradecidos a todos los que han venido como invitados en el piso, acá en el programa. Pasaron tres niños tremendamente solidarios. Ellos construyen baños para la gente que no los tiene, para los más necesitados. Tres niños hermosos en representación a un gran grupo de chicos que trabaja para que todos... Unos genios. Recordemos que un millón doscientas mil personas en la Argentina no tienen inodoro ni letrina. Sí, así como lo escuchan, parece una locura en este 2020. Matías, Federico y Martina están solo una muestra de todo lo que hacen, mirá. Ellos son de la organización Módulo Sanitario. El tema es así, ustedes construyen baños para casas que obviamente no tienen. ¿Quién me quiere empezar a contar la historia hermosa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se entera? ¿Cómo es el funcionamiento de la construcción? Sí, en realidad hay un problema muy grande en Argentina, que es que hay seis millones de personas que no tienen baño. Es casi el doble de la población de Uruguay. Y en Argentina son más o menos un millón doscientos mil familias que tienen que salir de su casa para ir al baño. Por ejemplo, vos te levantaste probablemente y lo primero que hiciste fue ir al baño, usar el inodoro, usar el lavatorio. Como algo recontracomún aparte lo vive uno. Es como abrir la canilla de casa y que salga agua. Bueno, no sucede. Eso no sucede. Hay seis millones de personas que no lo tienen, lamentablemente. Y esta organización, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Ustedes investigan o van averiguando a qué casas le hacen falta y se organizan y lo hacen? ¿Cómo es el funcionamiento? Hoy en día estamos trabajando en distintos barrios del conurbano de la provincia. Y sí hay equipos de zona voluntarios que van casi todos los sábados a trabajar. Conocen las familias, las problemáticas, hacen un relevamiento fino. Claro. Y según la necesidad, vamos a construir. Hacemos algunas jornadas de construcción. ¿Y cómo se contacta la gente? ¿O ustedes van investigando, van recorriendo los barrios? Bueno, es como novedad también, todos sabemos dónde no. Pero ustedes van visitando a las familias y ahí se van dando cuenta de cuáles son las necesidades y se van organizando para las construcciones. Sí, o sea, hacemos un trabajo casi de cuatro meses antes de la construcción, en donde un montón de voluntarios caminan los barrios y van conociendo familias. Que padecen la necesidad de tener que salir de sus casas para ir al baño. En general tienen un inodoro, una letrina, que es un espacio por el cuatro paredes y una chapa. Sí, bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Quizás simplemente un agujero en el piso. Sí, un agujero, se te iba a decir, solo un agujero. Y lo que nosotros trabajamos es viendo las necesidades de la familia, cómo está compuesta. Van casa por casa, o sea, no es que van a un barrio y hacen diez, ponele. No, no, vamos a un barrio y construimos en general entre 15 y 20 módulos por construcción. Sumamos más o menos 150 voluntarios por cada vez que construimos. ¿Y en la misma casilla de cada familia construyen un baño? La anexamos a la vivienda para que la familia no tenga que salir de la casa para ir al baño. ¿Y a dónde sacan los fondos para hacer los baños? Bueno, lo hacemos con donaciones. Hay una parte que las familias ponen, que es un pequeño porcentaje, para que puedan tomar como... Es como un compromiso que ellos asumen para la construcción y después el resto lo conseguimos con donaciones. Algunas de materiales y muchas de personas que se suman como socias mensuales y todos los meses ponen un valor. Claro, una X cantidad de dinero para que eso se sostenga, porque lo importante es que la gente se comprometa por un largo tiempo. Si no, todo el tiempo es volver a empezar, volver a empezar. Vamos a ver un take para ver el trabajo que hacen los chicos, mira. Les agradezco por haber venido y hacer nuestro baño y nuestra cocina, está muy lindo. Ayer en la noche, cada rato me iba a mirar el baño, no podía creer. Estoy muy contenta, la verdad que está muy lindo. Estoy re emocionada también, más que todo por mis hijos. Está buenísimo, estoy contenta, la verdad que los chicos que me tocó, el grupo de los chicos que me tocó, muy buena persona, me brindaron todo. Bueno chicos, muchas gracias por todo, la verdad que me cambiaron. Igual, muchísimas gracias. ¿Estás contenta? Feliz. Pensé que no lo iba a lograr. Felicitaciones. Qué cosa increíble, porque es lo que vos decías, Maju, uno da por sentado muchas cosas. Yo me preguntaba si ustedes pueden ir a trabajar solo a lugares donde haya agua corriente, ¿no? O agua potable también. ¿Cómo se manejan para elegir los lugares? No, en realidad definimos algunas zonas hoy en el conurbano y también hemos hecho convenios alrededor de todo el país. Construimos en Tierra del Fuego, en Mendoza, en algunos lugares del norte. Nuestro trabajo fuerte está en el conurbano, en general en municipios del tercer cordón urbano acá de Buenos Aires. La realidad es que es muy fácil ser limpio cuando uno tiene todas las comodidades. Claro, claro. Pero no tener un lugar donde poner un vasito con un cepillo y un dentrífico. Sí, claro, no tener un lugar dentro de tu casa. Donde lavarte las manos, nada. O sea, que solo sea un pozo, es que no tener ni las condiciones mínimas necesarias, ese es el gran tema de este país. Es un gran problema de salud porque... Claro, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. O sea, la diarrea es la segunda enfermedad más consultada en centros clínicos y se reduce drásticamente si uno se lava las manos después de ir al baño. Y no tener el espacio para hacerlo, ni tampoco la conciencia de la importancia de hacerlo, es fundamental. Entonces nosotros buscamos que las familias, no solo a través del espacio que construimos, también fomentar los hábitos de higiene al partido de la construcción. Pero tiene que tenerlo básico. Ahí estamos viendo la dirección para comunicarse con la organización, con los chicos. Info arroba módulos sanitarios punto org. En realidad, uno que ha trabajado, que trabaja con fundaciones, lo que siempre se necesita es gente que se comprometa por un tiempo prolongado. Que no sea una donación, sino que uno se pueda comprometer por tres, por seis, por un año, para que esto siga creciendo. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Qué lindos, qué lindos estos tres niños que pasaron por acá. Bueno, la edad no es nada. No es límite para nada. Pero nada, Nequita, nada, nada. 85 años. Se nos ha presentado en el Mundial de Tenis en Croacia. ¡Ay, sí! ¡Qué genia! ¡Anita! ¡Una genia, Anita! ¡Una genia, Anita! Me acuerdo perfecto de Anita. Una capa, una capa absoluta. Anita, 85 años. Una gran, gran jugadora de tenis. ¿Vos creés que yo te esté mintiendo? Mirá. Porque hoy se celebra el Día de la Ancianidad. Por ende íbamos a hablar con gente como de la... No me gusta a mí decir tercera edad, cuarta edad. Bueno, con gente... Adultos mayores. Adultos mayores. Y me trajeron a una pendeja. Y yo estoy totalmente en contra. Un aplauso para Ana. ¡Hola, Ana! Mayor. Ana, fui estafada, Ana. Fui estafada. Pará. Ana, 85 años. Así como la ves. ¡Qué barrio, hermano! Y se va a jugar el Mundial de Tenis a Croacia. A Croacia. Genia. Todo quiero saber. Todo. ¿Cuántas horas dormís? ¿Qué comés? Todo quiero saber. Anita, contame. ¿Vos jugaste al tenis? ¿Cuándo era chica? Hasta los 18. Sí. Y después tuviste 10 hijos. ¿Cuántos nietos? 37. ¡Dios mío! Genia, me encanta. Todos los días hay fiesta ahí. ¡Qué manera de embocar! Sí, claro. Siempre cumpleaños. Claro, sí. Tres veces al mes cumpleaños. Claro. Cada cinco días un cumpleaños. ¿Y cuándo retomaste el tenis? Bueno, después que crecieron mis hijos y empecé a jugar un poco y después al fallecer mi marido, bueno, ahí intensamente. ¿Sí? ¿Hace cuánto que sos viudana? 20 años. Ah, jovencita. No, no tanto. Bueno, para la expectativa de vida de hoy, sí. Sí. 85, llevo 20 de viudas un montón de tiempo. No creo que esté sola igual. Estoy sola. Mirá, Ana, no me mientas. Tengo tenis. Tengo tenis. Escucha, ¿dónde jugás, Ana? ¿Jugás en un club? Juego en el tenis club argentino, pero compito todo el año en todos los clubes de Buenos Aires. Vas compitiendo y... Sí, voy compitiendo. ¿Y competís con gente que tiene una edad parecida a la tuya? Sí, sí, seguro. ¿Hay como una categoría especial? Sí, categoría de 80 todavía, jugo en 80. Mirá. Bueno, me quedan cinco todavía. ¿Mejor, asíás o no más? Claro. Porque viste que vos te... Tú hay que anotarse en categorías más altas porque tu rendimiento es mejor. Claro. ¿Vos jugás todos los días, Ana? No, no, tres veces por semana. Yo no puedo correr un colectivo dos cuadras, Ana. ¿Tres veces por semana entrenás? Sí, juego tres veces por semana campeonatos y bueno, de esa forma me entreno. ¿Jugás tres veces por semana? Sí. Pero una mujer que crió 10 hijos no va a poder jugar tres veces por semana al tenis. ¿10 pibes, 37 nietos? ¿Alguno de tus nietos juega al tenis? Juegan todos, pero no compiten. ¿Les enseñaste vos a tus nietos? No. Fuiste un ejemplo. ¿Vos por qué dejaste el tenis? Porque empezaste a tener hijos, porque tu marido te celaba, porque vos jugabas profesionalmente, tenías una gran carrera por delante a los 18 años. Sí, y un día conocí a mi marido, mi marido no le gustaba que jugara con hombres, porque tenés que a veces competir en el doble mixto. Ah, los mixtos, claro. ¿Pero qué tenía miedo? Que te vayas con otro, con otro tenista. Imagínate todo. ¿Por no tenés miedo? Sí, pero ahora, si sos así ahora, me imagino lo que habrá sido cuando eras pendeja, pendeja. Sí, sí. Una bomba. En ese momento bueno. Escúchame, Ana, ¿te acordás los nombres de todos tus nietos? Sí, por supuesto que me acuerdo, sí, sí. Todavía sí. Claro, mi mamá tiene tres. Sí, repetir y sí, soplar, comenzando ya. Imagínate, querés llamar a uno y empezá. Eh, eh, sol, Juan, ve, peta, peta, dos, Dios mío, venga alguno. Mis hermanas son Nancy y Laura, mi mamá dice Nancy, como Matías. Lo llamo Matías. No suele pasar eso. Viste que te pasa todo el tiempo. Bueno, pero el deporte te hace eso, te hace un poquito pezado. Claro, te mantiene. Te oxigena el cerebro. ¿Y qué comes para mantenerte así? Porque la verdad es que tenés una figura, no sé si se puede parar, si te podés parar para que te veamos. Tenés una figura realmente impresionante. Yo como muy sano, soy esquemática para comer. ¿Qué comes? Carne. Carne. ¿Y el sueño? Perfecto. ¿Dormir bien? Bien. ¿Cuántas horas? Ocho. Ocho horas. ¿Y al vinito le damos o no le damos? Al vino. Te escuché. Al vino. ¿Te gusta el alcohol? ¿Una copa de vino? No. ¿No te gusta? Champagne me gusta. Ah, bueno. No quiero tener 85 años. Tío, bien. Siento que vamos a salir con Ana en cualquier momento. Champagne me gusta. ¿Y el resto de los días salís a caminar? Abolichar con Ana. Tres veces por semana jugás al tenis. ¿Y el resto de los días caminás, te vas al gimnasio? ¿Qué haces? No, bueno. Tengo una vida activa. Me ocupo de varias cosas. ¿Vivís sola, Anita? Vivo sola. ¿Y tus hijos te dejan a los nietos o sos más de, para que voy a entrenar? Tienen 37 nietos. ¿Cuánto? ¿Es que alcanza el mes para cuidarlos? No soy abuela. No, te diría, no soy abuela de chiquitos. Ahora con los más grandes, que ya unos tienen 25, 26 años. Sí, soy muy compañera. ¿Más que salir a comer y todo eso? Sí, más los más grandes, ¿viste? ¿Salís a comer con tus nietos? ¿Con tus nietos? Sí, sí, por supuesto. ¿Hacés programas, ir al teatro, al cine, todo esto? Aboliches voy. ¡A boliches! ¡Ah, qué onda! ¡Qué onda! 10 pibes más jugos. Para acompañar a mi nieto. ¿Cómo se crían 10? ¿Acompañás a tus nietos al boliche? Sí, hace poco estuve por acá, por Serrano. Ah, claro, porque los traes. No, ellos me traen a mí. Ahora, a mí hay una cosa que me quedó pendiente. Cuando vos enviudaste, volviste a tomar el tenis de forma profesional. ¿Fue como una revancha con tu marido? No, no, no. Porque vos habías dejado por él, porque a él le daba celos, porque no le gustaba, y a los 60 y pico volviste a jugar profesionalmente. No, no, no empecé profesionalmente, empecé amistosamente. Ah, porque no jugaste nada en todos esos años. No, nada, absoluto, bueno. No, eduqué a mis hijos. ¿Y escolectamente ritual algo, el tenis, hoy? No. ¿Y de qué vivís hoy? Para mí no, algunas personas, no sé, tenis no. ¿Y hoy de qué vivís? ¿Te ayudan tus hijos? ¿Quedó plata ahorrada de jubilación? ¿De qué se vive hoy? Yo sigo trabajando. ¿En qué trabajás? En el campo. Ah, muy bien. Y escúchame, Ana, yo no entiendo cómo ninguna marca de deporte te auspicia. No puedo entenderlo. Mirá, ¿sabés qué? Creo que me sacaría libertad. Ay, qué bien. ¿Cómo es eso? Vos sabés que muchos deportistas lo que ansían es que una empresa los sponsoree, que los acompañe, que los banque, y vos decís que te sacaría libertad. ¿Por qué? Capaz por mi personalidad. Claro. ¿Por qué? ¿Qué te molestaría, digamos? Que te diga lo que te dé que poner. Claro, no, porque muchas veces vos pensás que a los atletas jóvenes se les complica vivir, de ser deportista, me imagino que las marcas equivocadamente deben considerar que alguien más grande por ahí no es un modelo. Pero, ¿qué libertad creés vos que te sacarían? A mí me gusta la libertad en general. Si vos te estás comprometida con alguien, vos tenés que... Cumplir reglas. Claro, no tenés que cumplir reglas. Sí, claro. Tenés que ganar por ellos o esforzarte por ellos. Claro, responder. Responder algo. ¿Cuándo nos llevas a jugar al equipo de todas las tardes? Maju, Maju quiere ir a jugar. Yo soy malísima. Todos somos malísimos. Yo te alcanzo el agua, Ana. No, cuando quieras, cuando quieras. Bueno, Ana, me gustaría que en la vuelta del Mundial te vengas de nuevo. Si vengo con las medallas, vengo. Sí, no importa, aunque no vengas con medallas, te venís igual. Mandás fotos. Sí, dale. ¿Tenés Instagram? No. Bueno, decide a alguno de tus nietos que te abren Instagram. Sí, ella me pone, seguro. Y tenés que subir todo lo que te va pasando en el Mundial. Y por ahí se viene con un novio. Un abrazo con un novio. ¡Bravo! Gracias, Ana. Gracias. Gracias por venir a visitarnos. Una grosa, Ana. Una grosa. Una grosa. Le mandamos un mes enorme. Y aparte lo que está bueno es que en el grande volvió la cancheta. Claro. No es que arrancó los ocho años y de ahí nunca paró. Una genia. Con todos los hijos que tuvo. O sea, tan... Siempre se puede. No podría entrenar a nosotras. Solo hace faltas ganas para lo demás. ¿El cual? Para todo. Para todo, para todo. Así que, Anita, paso por acá, paso por acá. Ella es una pendejita. De 91 años. Que se llama Clara. ¡Hola! ¡Clari! ¡Hola, Clari! ¡Hola, Clari! ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. Doña Clari está con Luisa, que también la vamos a aplaudir. Son dos locas muy divinas. Pero, Clari, vos ya estás como una escritora multinacional. Sacaste tu primer libro. ¿A qué edad, Clarita? Pero empecé a escribir a los cuatro años. ¡Qué amor! ¡Ah, divina! ¿A los cuatro años ya leías y escribías sola? Sí. ¡Fa! ¡Qué lindo! Solita, solita. ¿Te había enseñado a alguien? Me había enseñado a mi tío, mi padrino que me crió. Sí. Y era mi tío, no mi tío biológico. Era el marido de tu tía. Mi tía paterna. Perfecto. Perfecto. ¿Y siempre fuiste una apasionada de la lectura? Siempre. ¿Y el libro de qué? ¿De poesías, de amor? ¿De qué es? De poesías. Era ese amor. Luces y sombras del amor. ¿Qué tal? Porque el amor tiene luces y sombras. Sí. Pero es una recopilación de muchos años de poesías escritas a lo largo de tu vida o recientemente? No, a lo largo de mi vida, pero ahora sigo escribiendo. Ya tengo para otro libro. Ah, qué bueno. Ah, se viene el segundo. Porque tu hija me contó, se viene el segundo, y me contó que se agotó este. Sí, ya lo tenemos. Sos grosa, Clary. Tu abuelo, que me pongo así, si no te doy la espalda, te regalaba libros siempre. Claro, porque era lo que yo le pedía. Claro. Sabía leer y escribir, así que... Y me traía libros de Alfonsina, de Becker, de Machado. Y yo me los comía. Me trajo las mil de una noche que era así grande y me la leí. Ah, qué lindo. Sí, me la leí toda en un día. Pero igual nunca terminaste la primaria. Sí, la primaria es el segundo grado. Antes había que hacer más. Primero inferior, primero inferior, hasta así. ¿Y cuál era tu escritor preferido? Pero leí toda mi vida a grandes autores. Claro, eso. De los que más... El que más me gustó siempre es Palacios, que no era maestro y enseñaba. Y yo tuve que ir a vivir a La Rioja cuatro años para que mi marido logra la jerarquía en su trabajo. Y yo hacía lo mismo. Le enseñaba a los chicos que estaban en la calle. Y le decía, ¿por qué estaban en la calle? ¿Por qué no van al colegio? Vengan a mi casa que yo no les voy a cobrar y les voy a enseñar a leer y a escribir. Es que el libro te saca de la pobreza. Si hay algo que te saca de la pobreza, es el libro. No un arma, no una zapatilla cara, ni un celular. El libro. Y además escribe tan bien y tan lindo que enamora a ese hombre. Porque realmente hasta Borges dijo que era un gran escritor. ¿Y tus hijos te salieron amantes por la lectura también? Sí, sí. Ella escribe también. Ah, ¿Luisa escribe? Sí, sí, sí. ¿Y tu mamá? Escribo y bueno, como mamá dijo, el círculo de poetas de Boulogne, que lo tengo que mencionar. Y mandarle un gran saludo a todos porque fue el apoyo, el puntapié para poder editar el libro de mamá. ¿Leemos que recién de alguno? Te digo de memoria uno que es chiquito. Ay, sí, qué lindo. Aguanta. Uno que es chiquito que me sucede de memoria. Dos estrofas. Dos estrofas. Te diré la libertad que me pediste, los besos del amor que me juraste, las caricias, no, las cartas del amor que me juraste, las caricias, los besos que me diste, en fin, todo el amor que me prestaste. Fundamental es nuestra diferencia. De lo que yo te di, nada es prestado. Mi virtud y mi fe, mi vida entera, todo fue regalado. Ay, bravo, bravo, qué linda. Ay, como que te amo. Dice, dice tanto en tan poco, ¿no? Claro, todo le diste, guachita, cochina. Bueno, Clary, un placer, un placer conocerte. Nekita, en un momento, un momento del año, esa loca Nekita que tenemos de compañera. Todavía hacía frío en ese momento. Hacía frío, pero ahora es un buen momento, para ir a la bikini pegajosa. ¡No! Exactamente, chicas, estamos en pleno verano. En aquel momento parecía una locura cuando yo les presentaba esta tendencia mundial. Pero ahora, la que puede y la que quiere, puede seguir esta moda. Perfectamente, la que puede, puede y la que no, le da like, mirá. Neki Galotti. Mirá, yo te quiero decir que acá lloverá mucho, acá llueve mucho, pero donde no llueve es en Europa, en Estados Unidos, la gente va a la plaza. Y ha surgido ahí, si un poquito de glamour le vamos a poner a la tarde. Lo cierto es que ha surgido una moda muy, pero muy polémica, para nada glamorosa, donde la tela adhesiva es protagonista. Hay muchas mujeres que usan bikinis, que son telas adhesivas, que no son géneros, sino, como te dicen, cinta adhesiva pegada sobre el cuerpo. Pero la de plástico, digamos. Claro, exacto. Y tiras acá como una curita. Ay, sí, qué dolor, qué horror. Ah, yo te digo, en los pechos me la banco, pero en la chola no sé. No, 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 bueno, exactamente. ¿Vos sabés que esto? Definitiva sí o sí. Esta moda, de alguna manera existía, porque nosotros conocemos el body art, el body painting. Claro. Pero ahora llegó a las playas, porque un diseñador que se llama... Joe Álvarez decidió hacer estas especies como de stickers que se adhieren al cuerpo, donde vos podés hacer tu propio diseño. Y, obviamente, que los compras, los usás y después los tirás. Exactamente, como si te plotearas el cuerpo. Pero como así, si no vas al baño, lo tenés que tirar. No, porque no vas al baño con esto. Y vas todo el día a la playa. Claro, no, ves los y menos... ¿Sabés qué me encanta? Porque el detalle dice, creo que Joe Álvarez no lo pensó. No, porque él piensa... Además, en cuerpos esculturales, chicos. Yo, o sea, es injusto. Esta moda es injusto. Eso que estamos viendo no agarra nada, ¿entendés? Yo necesito que me agarre nada. Pero a esas chicas no necesitan que les agarre nada. Evidentemente, después de lo que... Esa chica necesita un churrasco. Después de lo que dijo Mecha, es poco práctico. Para mí, personalmente, no es estético y es para muy pocas. ¿Y cuando te metes al mar, se salen? No, parece que no, que queda bien, bien adherido al cuerpo. Pero lo que no son esos lomos. Pero lo cierto es que hay algo que vieron que nos molesta a las mujeres cuando nos ponemos el bikini, que es cuando te marca acá. Te marca acá, claro. Y hace cosas, con esto no te marca nada, porque va sobre el cuerpo. Esa es buena, ¿viste, Barbie? Me gustó. Sí, porque no te ajusta. No me vienes con esa cara, eso se lo pueden poner las chicas de bronca. A esas chicas no les marca nada, porque no tienen nada. No, no se saltan las chichas. Bueno, hagámoslo, yo tengo ploteo, tambor horizontal, lavarropa tambor, dámelo a lavarropa. En las playas de Miami, en las playas de Ibiza, y se vieron en distintos festivales de rock, donde las chicas combinaban jeans con estas telas adhesivas, y es donde la pusieron muy, muy de moda y empezaron a hacer tendencia. ¿Sabés cómo es el tema? Al sacarlos y duele. Sí, debe ser un dolor espantoso. ¿Qué sé yo? Nunca lo probé. Vos decís que la moda no duele. Siempre decís que la moda no incomoda. La moda no incomoda. También convengamos que estamos en el 2019, donde las chicas ya no tienen pelos. No, no, en cuándo. Bienvenidos a todas las tardes. No te acabo, ya quiero. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. No, a lo que voy es... Ay, me pierda, perdón. Yo te explico, te explico. A los pelos. Ella quiere hablar de la depilación definitiva. Ella quiere hablar de la depilación definitiva. Toda se hace la depilación definitiva. Claro, todo el mundo tiene la depilación definitiva. No, todo el mundo. No, las que pueden. ¿Querés contarnos algo? No, porque ahora la moda feminista es no depilarse. Claro, porque ahora no sé. La moda no es no depilarse. Pero, por ejemplo... Yo puedo ser feminista y estar repilada. La moda de no depilarse también se usaba allá por los 70, donde las mujeres salían... Por una cuestión de esclavitud y de no estar... Pero hay mujeres que tienen tetas peludas. No sé cómo decirlo. No, oíme. Es evidentemente... Me voy a retirar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás bien, mi amor? ¿Cómo peluda? ¿En serio? ¿En serio pasa? ¡Ay, no! ¿Qué peluda? ¡Qué polémica esta moda! Pío disculpas. Pío disculpas en casa. Pero a los chicos hay que hablarle con la verdad. Hay que hablar con la verdad. No, pero evidentemente es una moda sumamente polémica. A mí me da vergüenza hablar así delante de Necky. Vos podés... ¿Vos podés... ¿Vos podés... ¿Vos podés... ¿Vos podés... ¿Vos podés expresarte tranquila delante mío? No, no, ahora querés ser Tenecky, porque Necky ha estado en mucho back de desfile. ¡Ay, tetas peludas! No sé, nunca vi, no conozco. Bueno, yo le digo en casa, señora, si usted es de tetas peludas, la guarda con esta moda. Bueno, pero no se extrañen que alguna se traiga estas telas de Sivas en alguna valija y la usen en alguna playa argentina, ¿no? Bueno, en algún momento... Estaba descompensada. También fueron los tatuajes. En algún momento se usaron mucho los tatuajes y los que se pegan y todo. Bueno, es una periodista seria y no puede creer... Se quedó con la tetas peludas. Yo me voy con esta valla a la Bristol. Necky dice que mañana, Mayra, tribunales con una valla de esta... Necky no, es mecha. Bien, 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 porrequita. ¿Vos podés? No, yo todavía no. Yo me la voy a poner para la sierra de Córdoba este verano. ¿Febrero? Complóter, chicas, complóter. ¿El río sur o de San Marcos Sierra? Yo solo la usaría escondida en la terraza. Sí, claro. Para balancearme. O te pones y arriba te pones un gran vestido. Y haces así cada tanto y te la mirás. Bueno, escúchame. Por acá pasó El Flaco, un gran actor que está en El Marginal, que estuvo en El Marginal 3. Él tuvo un pasado bastante power, te digo. La vida lo llevó por caminos muy oscuros, pero por suerte tuvo una oportunidad de actuar en El Marginal. Él es El Flaco, Sebastián, que pasó para acá por todas las tardes. Mirá. A ver. Yo le voy a decir por su apellido, porque usted tiene un apellido que la verdad que es muy importante. ¿Cómo le va, don Chávez? Todo bien. ¿Qué apellido te mandaste? Mal. Estamos con El Flaco. Él trabaja en El Marginal 3. Tiene una historia de vida power, Seba, ¿no? Un montón de jodidas. Venimos con una historia... Porque ustedes no son de acá. Tu familia... De Misiones. Tu familia es de Misiones. Perdiste un hermano. Sí. Lamentablemente. Bueno, tenía 11 años. Sí. Él tenía 11 años. Y se vinieron acá a Buenos Aires para ver si la vida la podían... Buscando un futuro. Si había alguna posibilidad de algo. En Misiones, ustedes económicamente, ¿y eso cómo estaban mal? Sí. Después del fallecimiento de mi hermano estábamos mal. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos seis. Seis hermanos. ¿Y se vinieron para acá? ¿Ustedes tenían familia acá o algo? Sí, toda la familia de mi papá está allá, de mi mamá también. Sí. Y tus viejos decidieron venir acá a Buenos Aires a vivir a la Villa 21-24, ¿no? Sí. Nos elegimos en realidad. Era el lugar donde... Sí, donde se podía. Donde se podía vivir. Nosotros vinimos chicos ya, con mis hermanas. ¿Y qué es lo que pasa entre el marginal y esa historia de vida de tu familia cuando vinieron para acá? ¿Qué es lo que te pasa a vos en todo ese tiempo? Y me pasó muchas cosas. Ya de los 13, 14 años hice cosas malas. Nada, me drogué. No estudiaba. Nunca podía terminar en un trabajo. Me costó mucho. Te costaba. Me costó mucho porque no encontraba algo que diga... Lo que quería hacer yo no sabía lo que quería hacer. Yo era un pibe que no sabía lo que quería hacer. Estás perro rido. Pero si ibas por el lado de delinquir, de robar, de... ¿Y por qué salida? Es que no tenía otra salida. Era lo que había. ¿La sensación es esa cuando no hay educación, cuando uno vive en la marginalidad? ¿La sensación es que la única posibilidad es salir a robar? No, no, obviamente que no, pero era la necesidad que yo tenía. ¿En lugar de pedir...? Iba, por ejemplo, no sé, iba a un trabajo y me querían pagar... No me querían pagar nada por ser de donde soy. Por no terminar el colegio. Por ser de la villa. ¿Y qué actos delictivos te acuerdas que hiciste? Por ejemplo, robos, secuencias... No, robos, robos. ¿Robos de celulares? No, no, celulares no. ¿En casas de familia? Sí, robaba motos. Ah, pero... Asaltos. Digo, pero acá hay algo que para mí está buenísimo, que es que vos te presentaste a un castiente marginal. Sí. ¿Qué daste? Sí. Digo, porque para mí tiene que ver con eso, con que lo que hace falta son oportunidades. Tal cual, sí. Digo, bueno, Lissi Tagliani lo dijo en el Martín Fierro. Digo, me parece que lo que hace falta son las posibilidades, porque ganas tenemos todos. Tal cual, y educación. Yo, por ejemplo, mi familia siempre me inculcó lo mejor, pero yo en la calle estaba solo. Claro. Mi papá no está conmigo en la calle. Entonces, es como difícil. Eso responde un poco. Es complicado. Claro, sí. Es complicado. Yo siempre que me preguntan lo digo. Es como... Y es lo que está malo. Está en mi cabeza eso. ¿Te da miedo volver a caer? No, no, yo ya estoy... Mi cabeza está en otro lado. Yo creo que ya crecí como persona. Estoy arrepentido de todas las cosas que hice. Y hoy estoy como en otro punto de mi vida. Estoy haciendo música. Bueno, estoy actuando. ¿Qué edad tenés? 26. Estoy trabajando lo que me gusta. Claro, y la música tuviste una gran sorpresa, porque te contrató nada más ni nada menos que Universal, ¿no? Sí, firmé con Universal ese año. Es decir, las cosas a partir del marginal se te empezaron a dar. Yo empecé a hacer las cosas bien y me empezaron a pasar cosas re lindas. Qué bueno eso. Eso yo siempre lo tengo en cuenta. ¿Tuviste miedo de morir en la calle? ¿Qué? ¿Tuviste miedo de morir en la calle? No, cuando estás ahí no pensás. No pensás. ¿No estás robando cuando saliste? No, no pensás. ¿Salías con fierro, a mano armada o...? Sí. Sí. Ahora, Seba, ¿qué es lo que pasó con tu vida a raíz del marginal? Digo, porque seguramente hay muchos chicos. Vos conocés a muchos chicos. De hecho, son los chicos de tu barrio. Sí, mi barrio, de cualquier barrio, de Buenos Aires, de las provincias. ¿Seguís viviendo ahí? Sí. ¿Y qué pasa ahora post el marginal con eso, no? No, la gente está recontenta. Yo me crié ahí, de los 11 años hasta ahora vivo ahí. Y tengo muchos amigos y están contentos. Ahora, lo que vos... ¿Cuál es la sabaleta o la veinte de Barracas? Este es el padre Toto de Beria, que está ayudando un montón a... Sí, el padre Toto, el padre Juan, sí, sí. El padre Juan, el padre Pepe. Sí, yo vengo toda la etapa de ellos. Ellos a mí me dieron mucha... Todos amigos del Papa, lo más, tú sabes lo que ayudan a todos los chicos. Qué bueno. Que por ahí andan en el camino de Rado. Ellos, por ejemplo, a mí, a mi familia, nos ayudaron mucho porque cuando nosotros vinimos acá directamente no teníamos nada. Nada. O sea, estábamos en una casa chiquita donde éramos mucho y no teníamos nada. No tenían nada y venían de un dolor de perder a tu hermano. Sí, imagínate que mi viejo se puso mal. Mucho menos que nada de más. Sí, sí, tal cual. Creo que lo económico no importaba, sino que era que nosotros, que sus hijos, estemos bien. Ahora, Majo, él, cuando hablábamos de las oportunidades, es verdad, él tuvo la oportunidad de entrar en un programa de televisión, que es un éxito, que va por su tercera temporada. Y de aprovechar esa oportunidad también. Claro, quizás muchos chicos como él no tienen la oportunidad de entrar concretamente en un lugar tan chico. En ese sentido, Sebastián Ortega, hay que decir que ha dado muchas oportunidades. Por eso digo que no es fácil también encontrar oportunidades, hay que aprovecharlas. Falta oportunidades, educación, herramientas para que los chicos de la calle, los chicos de los barrios puedan salir adelante. Hoy a la mañana en una nota lo dije, y no negreando, porque a mí todos los trabajos que me ofrecían, me ofrecían negrear por dos pesos. Explotarte por dos manos. Y yo, o sea, yo no me siento menos que nadie, yo soy yo, y yo siempre voy con la cabeza en alto y no voy a estar dejando que nadie me esté negreando por ser de donde soy. Total. Porque yo no pude terminar el colegio por situaciones económicas en mi casa, porque yo no podía, o sea, no es que yo elegí no estudiar. ¿Tenés ganas de terminarlo ahora? Sí, sí, mi vieja me va a fajar si no termina el colegio. Ella me dice, si no terminaba el colegio me va a fajar. Todo muy lindo, Chávez, todo muy lindo. Todo muy lindo la actuación, la música, pero si no terminaba el colegio... La música te va muy bien. Y me está yendo bien, por suerte, sí, me está yendo bien. Bueno, Seba, me alegra conocerte. Gracias. Me alegra, me alegra. Y además estás trabajando con Anderground, que es una productora tan alucinante, tan alucinante. Así que aprovechalo. Que te vaya bien. Gracias, gracias. Que te vaya muy bien. Bravo. Terminá la escuela porque tu vieja... Sí, me va a fajar, si no termina el colegio, mi vieja me va a fajar. Y a los hermanos también, ¿eh? Sí, a toda la familia. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Seba, gracias por venir. Dale. Divina la historia de Sebastián Marcelo, el flaco en el marginal. Es importante acá la labor de los curas villeros, porque Toto de Bedia, el cura de la villa de Barracas, fue el que ayuda a la familia cuando llegan de misiones. Claro. Qué trabajo hacen todos los curas villeros, ¿no? Sí, qué entrega. Así que también nuestro homenaje y nuestro reconocimiento para ellos también. Bueno, quien pasó por todas las tardes con una historia tremenda, tremenda, que lamentablemente todo el tiempo nos enteramos de este tipo de casos, es Diego, que estuvo preso por error durante tres años. Lo confundieron con un delincuente y tardaron tres años en dejarlo en libertad porque era inocente. Mirá qué tremenda historia la de Diego. Bueno, estamos con una historia de vida que hoy cuando me lo contaban los chicos, me resulta raro, ahora lo tengo acá al lado mío a Diego y a Ornella. ¿Cómo les va? Todo bien. ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por acompañar acá al señor. Estamos acompañando a la lucha, sí. Diego, una historia de vida muy heavy. Digo, porque vos estuviste tres años y medio, ¿no? Tres años y medio preso por error. Te confundieron con un delincuente y estuviste en cana, por hablar mal y pronto, preso. Primero, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué caíste preso? Y después quiero saber cómo fueron tus días tres años y medio en la cárcel. ¿A vos te confunden con un delincuente? ¿Cómo empieza todo? Por una vinculación con uno de los chicos que estuvo en el hecho ese. O sea, ¿hubo un robo? Sí. ¿Y a vos te confunden o te involucran? No, me vinculan, porque uno de los chicos esos que estaba ahí se juntó un par de veces conmigo. Y vos caíste ahí, pero alguien, digamos, ¿hubo alguien que dijo que eras vos y en la identificación? No, no, teníamos una vuelta, nos agarraron en la vía pública fumando marihuana, nos agarraron. Sí. Bueno, ahí no quedó un antecedente. Ah, habría bastante antecedente. Sí, la típica, sí. Sí, bueno, cuando a mí me llegan a la fiscalía yo le pregunto, ¿pero por qué llegan a mí? No, porque vos tenés una vinculación con uno de los chicos que estaba en la causa. Sí, con los chicos, sí. Sí, yo sé. Ahora, Diego, para explicar un poquito, esto, o sea, lo que estaban buscando y la causa por la que vos fuiste preso y por la que después te enjuician, era el asesinato de una persona. Sí, de un policía local. Habían asesinado en una situación que de un robo. De un robo, sí, sí. O sea, matan a un policía y la pareja del policía es quien te reconoce a vos, quien de alguna manera en una ronda de reconocimiento te identifica. A los cinco días voy a una ronda de reconocimiento y sí, se me apunta y dice que fui yo. Ella se hizo en su momento un identiquí, que más o menos eran tus características, por decirlo. Sí. Podría haber sido yo también. Morocho, con barrones, joven. Y después ella lo reconoce supuestamente. Sus datos ya se daban con el ingreso anterior por haber fumado marihuana en la vía pública. En realidad el identiquí que presta la viuda era diferente, Diego. Era un identiquí de una persona de 27 a 30 años de edad, de barba candado tupida, de tes morocha, y de altura aproximadamente un metro setenta y cinco, setenta y ocho. Ah, nada que ver. Nada que ver. Así todo, digo, vos caes preso. ¿Cómo es vivir en la cárcel siendo inocente, sin tener nada que ver, sin tener ningún código? Digo, porque también uno piensa, ¿no? No sé si está bien lo que voy a decir, pero digo, alguien que está acostumbrado a estar en la calle, a robar, que entra y sale de la cana, está como más curtido. Vos nunca habías estado preso, nunca habías estado ni cerca de ahí. Y caes preso por haber matado a un policía. A ver, claro. ¿Y dónde estuviste? Y es identificado por la viuda de este hombre. Y estuve en un par de penales. En Magdalena, Mercedes, Junín, Campana. ¿Cómo fueron los días en la cárcel, Diego? Sí, estuvo un par de tormentas. ¿Sí? Sí, un par de veces. Y a mí una vuelta me robaron todas las cosas, me cagaron a palo. Pero... ¿Cómo es el código en la cárcel? Digo, ¿tus compañeros saben que vos habías caído preso por matar a un policía? ¿Todo eso se sabe? Porque a veces hay mitos, ¿viste? Que dicen, bueno, los que mataron a un policía o los que violaron, lo que... Digo, ¿existe en realidad todo eso? Y a veces. A veces sí, a veces no. Pero no, yo siempre he contado la verdad a uno de los chicos. ¿Te pegaron en la cárcel? Sí, una vuelta así, en un pabellón, me pegaron entre cuatro, cinco, más o menos. ¿Pero presos o guardia cárceles? Me robaron todas las cosas. No, el mismo preso. ¿Y por eso es que tuviste de traslados a tantos penales? ¿Qué? Porque, digamos, a mí me llamó la atención que hayas estado en tres años y medio, que pueden ser mil años para la persona que está ahí presa. Un día en cárcel. Digo, en tres años y medio tantos penales porque vos ibas pidiendo el traslado. No, no, a veces vos estás en un penal y por ahí de la nada viene, dicen tu apellido, traslado. Es para que no tengas relación con otros... No, no, te llega el traslado. No se sabe. Ahora, Ornella, perdón, ¿cómo es el afuera? ¿Cómo es esperar a Diego? ¿Y qué es lo que iba pasando afuera? Digo, sabiendo que era inocente. ¿Cómo vas viviendo todo eso? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hacías vos? ¿Qué hay abogados? ¿Le hacías juicio al Estado? ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros afuera lo vimos desde el momento cero luchando por la inocencia de Diego. Bueno, salimos a investigar por la policía. Nosotros hicimos la investigación que tenían que hacer la policía. Sí, porque por lo general son los familiares los que también involucrándose en la causa. Los chicos que entraron eran del barrio. Y se sabían por dichos de chicas también del barrio de lo que había pasado. Nosotros, bueno, investigamos por ellos. Fue muy duro. Tres años y siete meses que... Feo, feo. Se pisaron penales. ¿No sentís que salió el mismo Diego que entró? No, ayer no, perdón. El lunes lo veía y él estaba como... Estaba raro. La miraba perdida. Diego, vos mantuviste... No caía que estaba... O sea, vos siempre dijiste... Este tiempo que estuviste preso fue mientras la prisión preventiva y mientras se fue desarrollando el juicio. Es en el juicio en el que lográs la absolución. Y mismo en la sentencia hablan de los errores durante el procedimiento. Por eso se habla del error por el que vos estuviste preso. Vos siempre mantuviste la convicción y el discurso de que eras inocente. En ningún momento flaqueaste en eso. Sí, no, en ningún momento. Inclusive cuando cae el chico que estaba en la otra causa, que él sí está en las huellas, el primer día dijo, ¿no? Le mostró una foto mía. ¿Qué tiene que ver Diego Chávez con esto? No, ese pibe no tiene nada que ver en esto. Diego. Aún con eso. Aún con eso. ¿Vos qué crees? ¿Se ensañaron con vos? ¿Pero a ver quién es el juez que te mandó preso? ¿Vos crees que se ensañaron con vos? No, pasa que como ya me había apuntado la viuda en la rueda de reconocimiento, ella decía que yo ya estaba al horno. Ahí ya estaba. Diego, cada vez que vos dentro de la cárcel decías que eras inocente, ¿cómo te trataban los otros presos? ¿Qué decían eso? No, todo bien. No, por suerte... ¿No te trataban de mentiroso? No, no, sí, algunos no me creían. ¿No te traía problemas eso? No, no, no. ¿Y los guardiacárceles? No, tampoco, no. ¿Qué es lo más jodido de ahí de la cárcel? Sí, la convivencia con la misma población. ¿Cómo es? No sabes con qué mentalidad se va a levantar el preso. Vos estás en un pabellón con más gente, ¿cómo es estar preso? Porque para mí desde acá es como lo veo en las películas o en el marginal. Sí, no, y somos como 100 chicos más o menos. ¿100 chicos en un mismo pabellón? En un mismo pabellón. ¿En distintas habitaciones? Cuatro por celda más o menos. Cuatro por celda. ¿Algún otro estaba en tu misma situación diciendo que eras inocente? Sí, hay más chicos. Hay chicos que están condenados, todos son inocentes y están condenados. ¿Qué es lo que pasa ahora legalmente? Se lo va a rezar. No, vos tenés que hacerle un juicio al Estado. Ya, mañana le tenés que hacer un juicio al Estado por un juez incompetente que te mandó preso siendo inocente. ¿Qué le puede reclamar él al Estado, Mirchal? Le puede reclamar una indemnización grande. Sí, sobre todo porque la sentencia habla de los fallos en el procedimiento y en cómo él termina preso. No es un caso de que hay duda, porque a veces para la condena vos tenés que estar 100% seguro. Y cuando no está seguro, corre la absolución. En el caso de él, no hay duda y hablan de los fallos en el procedimiento. Entonces, aplica, como dice Mecha, el juicio al Estado. Y a la viuda que te reconoció cuando en realidad no eras vos, ¿qué le decís? No, no, nosotros no le dijimos nada. Ella fue, declaró en el juicio y le preguntaron si estaba seguro que había sido yo. Y dice, no, yo en ese momento me lo confundí por los cachetes, era la misma fisonomía del rostro. Pero lo debí haber dicho antes. Sí. Además, las ruedas de reconocimiento son complicadas porque los que hemos ido a ruedas de reconocimiento te ponen varias personas iguales. En ese momento, no te das cuenta. De otro lado del vidrio. No es tan fácil. Por eso, para señalar a alguien tenés que estar 100% seguro. A mí me señaló a los tres segundos de la rueda, me señaló. Bueno, Diego, antes Ornella decía que ella te veía con algunas diferencias. Sí. ¿Qué es lo que vos sentís que ha modificado para siempre el haber pasado por una situación de esas, el haber estado preso? ¿En qué te robó, qué te cambió, qué cosa no va a volver a ser igual en tu vida? Sí, ya lo mismo de antes, ahí te das cuenta. Pero es anímico, ¿por dónde pasa? No, y por ejemplo, no sé, cuando escucho algún ruido, estoy durmiendo y escucho un ruido, me despierto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba a la noche? ¿Qué pasaba cuando escuchabas un ruido en la casa? No, y por ejemplo, allá a la mañana cuando iban a abrirme las puertas, los ruidos del candado, de la policía, ya al toque nos despertábamos. Soñás con eso, te viene a la cabeza todo el tiempo. O lo mismo cuando me hicieron allanamiento, yo me desperté porque escuchaba que me estaban reventando el portón. ¿Y ahora tenés sueños? ¿Querés hacer algo? No sé, estudiar o... ¿Cómo pensás tu vida para adelante? Sí, quiero seguir trabajando. ¿Dónde trabajabas vos, Diego, antes? Una fábrica de vela. ¿Y pudiste hablar con la gente de la fábrica? Todavía no, ayer habló mi patrón con el primo de ella, que yo laburo con él también. Dijo que me iba a ver, así hablábamos. Claro. Porque también viene el después de quién toma a alguien con antecedentes, cómo te creen que vos no tenías nada que ver. El patrón de Diego en todo momento, desde el minuto cero, estuvo acompañando, fue a defensoría, fue a la fiscalía a declarar de que... Sí, no, en ese sentido estaba bien. Diego trabajaba hace años con él y que... Que es una buena persona. Claro, tal cual. Y Diego, antes, ¿qué hacías? Por ejemplo, ¿terminaste el secundario? No, hacía hasta primer año nomás. Bueno, a terminarlo. Bueno, Diego, asesorate. Sí, vamos a ver qué pasa. Aprovechá, aprovechá a Ornela, que es una compañera ahí de fierro. Acá estamos y acá seguimos. Que se venga la buena vida. Gracias por todo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias, Ornela. Te toca una, difícil, Ornela, pero apechugarla, ya pasaste lo peor. Pero sí, por suerte ya lo tenemos con nosotros, que fue tal sufrimiento. Está fuera. Que no es poco. De muchos. Gracias. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a presentar a Evelina Cabrera. Evelina Cabrera es una... Es un minón, porque es un mujerón, que tiene una vida tan interesante que... Ahora vamos a preguntarle bien cómo. Nos vamos a sentir así de chiquitito. Una merda te vas a sentir cuando nos enteremos de la vida de Evelina. Mirá, de dormir en la calle a exponer en la ONU. Esto es más o menos una minimísima historia de vida de Evelina, porque todo lo que pasa en el medio y todo lo que hace esta mujer es alucinante. Entrenadora y presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Una asociación que promueve la inclusión social y el desarrollo del fútbol femenino. Y un montón de cosas más haces en el medio. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bienvenida, señora. Muchas gracias. Yo leía tu historia y te digo que me cagué a piña yo sola. Ay, no, no. No estás haciendo nada. Entrenás a mujeres que están privadas de la libertad en un penal, en el penal 47 de San Martín, ¿no? Sí, lo hago, bueno, todos los miércoles voy ahí. Empecé como algo, como lo voy a pasar a ver qué me sucede. Después de haber formado el primer equipo de chicas yeras que juegan al fútbol, como que dije, bueno, quiero otro desafío, qué sé yo. Y bueno, ahí fui. Y bueno, nada, fue muy loco porque la primera vez como que todas se me plantaron como de mano, porque era como, ¿quién sos? Bueno, y nada, después nos llevamos re bien con todas. Hace un año que estoy, pasé dos cumpleaños en el pabellón que me festejaron el cumpleaños, no sé si están viendo, pero le mando un beso a la del 47, que me hicieron todo un regalo, así que nada, las quiero a todas. Y generalmente pasa que cuando las mujeres o los hombres se meten mucho en el deporte, en la cárcel, después no reinciden. El día que salen, no reinciden. Bueno, hay una que juega afuera con nosotros, en Atlas. Ajá. O sea, que en Liberdez juega con nosotros, en el club. Y me parece que lo que también hay que tomar conciencia de que cuando un hombre va preso, la mujer es tan fiel que va la madre, la mujer, con la bolsa, con la compañera. Ahora, la mujer cae presa sola. Sola. Sola, porque el marido, la pareja la abandona y la madre tiene que hacerse cargo a los chicos. Entonces, ya la distancia se hace más larga porque tiene que pagar el colectivo para ayudar a los chicos. Entonces, de ir todas las semanas, queda una vez por mes con suerte. Entonces, la única visita que tiene en la semana soy yo. Sí, claro. Y es buenísimo porque vos, por tu historia personal, digo, elegiste un cambio en tu vida radical que te ubicó 180 grados en el lugar opuesto. Podría haber sido otra situación, podrías haber estudiado medicina, no sé. Te dedicaste a esto. Y sos un claro... Perdón, Evelina vivió en la calle, vivió en situación de calle, en forma de la droga, le pasaron un millón de cosas. ¿Por qué nos contás un poquito tu historia, cómo fue? Perdón, por eso digo que, claro, para que se entienda, que vos saliste de un punto y te fuiste al otro, al opuesto, y que sos un ejemplo para la gente que quizás, justamente lo que decía Carla, está en la droga, empieza a delinquir, se encuentra en la calle, y es un ejemplo de que se puede salir adelante, y que se pueden lograr cosas personales, como es tu caso, que me gustaría que nos cuentes. No, bueno, esto pasó que mis viejos se separan, y de los 13 a los 15 como que iba faltando, como que nadie me decía nada de mi casa, y bueno, después de los 15 fue la crisis del 2001, y todo explotó. Aparte, pensemos que mi papá tiene 52 años. O sea, son re jóvenes. O sea, es como que yo ahora tengo a tres chicos, yo no me imagino ahora teniendo a tres chicos. O sea, no es que estoy justificando, pero es un montón, y la situación que nos encontrábamos. Pero, nada, esto de ir y venir, después tuve un novio que me pegaba, ¿verdad? Como todo el combo, ¿viste? Bueno, a ver, son peores cosas. Sí, pasaste por todas las que tenías que pasarlas, pasaste. Y bueno, y a los 17, después como una grave crisis que tuve como diciendo, de echarme la culpa de todo, porque a veces cometemos ese error, que en realidad cuando uno entra en drogas y esas cosas, es como decir, bueno, ¿para qué vivo, en parte? Y bueno, cuando entré en esa crisis, por suerte, recapacité y volví a la casa de mi papá. Es como, es mi mejor amigo, mi papá. Vos pasaste de un estado a otro, digo, terminaste en la ONU. ¿Cuál sería el mensaje? Digo, ¿por qué? Yo te escuchaba cuando hablabas que ibas a la cárcel a enseñar. Digo, hay un tema de la confianza. Para mí, como lo fundamental cuando alguien se acerca a darte una mano, es que confíe en que vos vas a poder. Sí. Digo, yo te quiero ayudar a vos, pero yo confío en que vos vas a poder. No, pero aparte, la sociedad te etiqueta. Es como, yo de cierto barrio, de cierto lugar, este negro de M. Claro, sí. Y de repente es como que todo te lo dicen, todo te lo dicen, y en un momento te sigo, pero yo qué oportunidad voy a tener en la vida. Entonces, eso, yo creo que, está bien, hay una situación económica que es la peor. Y por ahí hay otra cosa que se suma, que lo que tenés al lado no te dice, bueno, confío en vos. Claro. Es como que te tiran sus miedos, entonces vos no te arriesgas nunca, nunca vas por nada, porque pensás que ese es tu lugar. Y a mí hoy me insultan, y el insulto es la negra de M. Siempre lo voy a hacer, pero ahora el tema es si yo me lo creo o no. Bueno, claro. Para mí yo soy una negra, y me encanta ser negra, pero no es que sea la diferencia. Que vos te la creas o no, tiene que ver con tu trabajo interno que vos hiciste y que alguien te ha ayudado a hacer. Es como que siempre digo, o sea, ahora todo el mundo dice, bueno, ah, Bebelina, qué sé yo, que te va a reír esto y lo otro. Sí, qué fácil, sí, dale. Una grosa total. El año que viene esperamos tu libro. Y buscala, Bebelina, porque es un ejemplo del se puede. Se puede y siempre tenemos que tener a alguien que confíe en nosotros. Eso es lo más importante. Nos vamos a ir a un corte muy chiquitito. ¿Te quedó, Vitteltoné? Es el momento. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico hasta ahora! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos todos por el Vitteltoné! ¡Está mucho chico, está mucho chico! ¡Sí, acá estamos, acá estamos! Nos estábamos limpiando el Vitteltoné que nos quedó. ¡Ay, qué rico, qué rico! Bueno, espero que estés disfrutando el programa tanto como nosotros. Vamos a ir a una nota muy especial. Una visita hermosa, hermosísima. Ellos son los Pumpas. Juegan al rugby. Una selección que te digo, ¡ay, tan hermosa, tan hermosa! Pero vamos a verla y después comentamos. Mirá, dale, dale. Bueno, estoy con un equipo de campeones que te digo que no la vas a poder creer porque en el Día Internacional del Síndrome de Down estamos con los Pumpas. ¡Bravo! ¡Aguanten los Pumpas! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Pumpas, Pumpas! ¡Olé, olé! Estamos campeones en el 2017. Estamos con Dani, su entrenador, el entrenador de los Pumpas, y el papá de Joaco, que está acá. Joaquín. Igual que tu hijo. Javier, igual que mi hijo. Y Francisco. El Joaco, el Javi y el Pancho. ¿Pancho o Fran? Fran. Fran. Sí, yo. Nada de Pancho. Nada, nada. Nada de Pancho. Te deben comer, Pancho. Eso sí. ¿A qué le dice? Pancho se arma la podrida. Así que estamos con los Pumpas, estamos con nuestras medias, que sería como lo que simboliza el 21 de marzo, el Día Internacional. Majo me prestó su bota, pero no era con media. Así que bueno. No importa. El corazón está. Acá estamos. Nosotras tenemos. Lo importante es acá visibilizar este 21 de marzo, que hablábamos con Dani fuera de cámara, que este año fue llamativa la... No sé si la adhesión, no está bien dicho la adhesión, pero el acompañamiento de la gente en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Todo el mundo subió su foto con sus medias. Qué sé yo, vos me contabas de Del Potro, por ejemplo. Sí, sí. Creo que es una manera de que se está visibilizando que la sociedad está cambiando y que está habiendo más inclusión. Sí. Ya sea en el género y también con las personas con discapacidad intelectual. Sí. Y en todos los sentidos. Como bien dice el eslogan de esto, es que diferentes periguales, y en eso la verdad que la gente se suma, lo entiende así, y así que está buenísimo que cada vez seamos más los que estamos acompañando esta semana, que es la Semana Internacional del Síndrome de Down. ¿Entendés que hoy la gente está como más respetuosa, más allá del acompañamiento que decía Maju, que para mí también me llamó la atención la cantidad de gente del medio y no del medio que ponía las medias diferentes, porque son iguales. Lo vi a Mirol hace un rato hoy en el noticiero y ahí me enganché en la campaña, porque la verdad no estaba al tanto. Y está bueno que se visibilice y se visualice de esta manera, pero sentí que la gente está como más comprometida, que tiene más cuidado cuando se tiene que referir a un chico con Síndrome de Down. Sí, yo creo que la sociedad empezó a entender que todos somos personas y que tenemos distintas maneras de relacionarnos. Como yo puedo ser una persona muy callada y no me gusta hablar, y otro que es muy social, acá hay personas con las que estás tratando todos los días y ahora se está, por suerte, está habiendo más apertura y las personas y las empresas y las escuelas y en todos los lugares se están tratando de entender de que incluir nos favorece a todos, no solamente a las personas que son incluidas. ¿Y cómo se les ocurrió hacer el equipo este de rugby? Está buenísimo. El equipo de rugby... ¿Vos sos rugby, Dani? Sí, sí, yo empecé hace muchos años, jugaba con alguien que vos conocés. ¿Un ex? Sí, puede ser. Sí, está batiendo un problema, mamá. ¿Cómo que necesita...? Yo no voy a buscar novio, voy a una cancha de rugby. Bueno, he anat con Federico. Ah, perfecto. Y, bueno, con Joaquín empezamos a armar una escuelita de rugby hace como ocho años, más o menos. Y, bueno, el 2015, la escuela de rugby funciona, en del sur, rugby, estamos actualmente. Se abrieron en otros clubes más y por eso decíamos que empieza a haber más porque en muchos clubes ya hay inclusión de personas con discapacidad intelectual, chicos jugando. Y, bueno, en el 2015 nos invitaron a jugar un primer mundial que hubo en Inglaterra. No sabíamos de qué se trataba y es una modalidad de rugby que se llama Mixability, donde juegan personas que se llaman facilitadores y personas que necesitan ser facilitadas. Pueden ser con o sin discapacidad intelectual en cualquiera facilitadores o facilitados porque nosotros tenemos en el equipo chicos que saben jugar muy bien así que no hace falta que le digas nada. Sí, claro. Y, bueno, fuimos a conocer esa experiencia con Agustín, Matías Viacaba y Martín Perego, que es el capitán. Jugamos para Italia y, bueno, volvimos acá y con esas familias los junté un día a los papás. Les dije, tenemos que arrancar entre los chicos que tengo en el club y ustedes y después estaba Matías Howard que también la habíamos conocido hace poco. Ir armando ahí. Sí, y bueno, y ahí se sumaron muchos amigos míos, muchas personas, mucho apoyo de los clubes. Eso, ¿no? El apoyo, el apoyo. Mucho apoyo de los clubes. Eso me parece que hay que rescatarlo porque, digo, yo los veo a ellos y los vi llegar felices, contentos, hacíamos chistes. ¿Cómo se llevan? Porque no sé si debe ser fácil o no. Por eso te lo pregunto. Manejar... A ver, a los chicos les quiero preguntar. Chicos, ¿cómo se llevan entre ustedes? ¿Se quieren? ¿Alguno está celoso del otro? ¿Se cuidan? ¿Son amigos? ¿Cómo se llevan? Y para... Para... Y para... Y para... Y para... Y para bien, cosas, todo eso. ¿Se llevan bien? Sí, bien. De los pumpas, ¿quién es el más hinchacoco? Ninguno. Ninguno. Viste que nos llevamos bien, ¿no? Viste que nos llevamos bien. Nos están mintiendo. Yo le quiero preguntar a Joaquín, ¿cómo es tener a papá como entrenador también? Porque vos tenés a tus amigos, a tus compañeros dentro de los pumpas, y tu papá es el entrenador de todos. ¿Qué tal con eso? Soy con papá como entrenador de selección de pumpas, siendo el de Argentina de Escaloni. Claro. Él quiere ser el entrenador de Argentina con Escaloni. Quiere ser el entrenador de fútbol. Perfecto. ¿Y cómo te llevas conmigo? Como cuando yo te entreno. Como entrenador. Porque como padre, lo vamos a hablar en privado, porque sé que tenés muchas cosas para contarme. No, mentira. ¿Cómo es papá como entrenador? A mí me lleva bien. Bien. Se va a todos lados. Los hermanos estamos peleando. peleando con nosotros y del sur estamos más campeonatos. Claro. Vamos por más campeonatos. Y en casa terminan de jugar. Por ejemplo, ustedes entrenan los miércoles y tienen un partido el sábado. Y a la noche el sábado están cenando y tu papá te dice, mirá, Joaquín, tal jugada. ¿Te hinchan los cocos en casa o solo cuando están jugando? ¿No te da instrucciones después en casa? Para mí estás solo jugando. Solo jugando. Solo jugando. ¿Quién es el mejor de los tres? A ver, de ustedes tres, ¿quién es el mejor? Javier. Ah, mirá, levantó la mano. Pero ya se me agrandó. Ya se me agrandó. ¿De qué juegas, Javi? ¿Qué posición juegas? Juego de hooker, primera línea. Bien. O si se arma tres equipos de octavo. Qué güey. ¿Vos, Joaco, qué posición? Apertura, como mi primo Benzelado. Perfecto. ¿Y vos, Javi? Eben. Fran. Fran, perdón. Yo jugo a la. A la pelota. Bien, claro, corre. Bien. Dani, ¿cuál era tu posición? Yo jugaba de full back o de apertura. Perfecto. No, si no era aguatero. Basta, perdón. Actualmente aguatero. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Bueno, vos tenés que entender que es un hombre grande, que es un hombre grande, que ya le duelen los huesos. Claro. Bueno, gracias, 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 gracias por haber venido. Gracias, gracias, Joaquín. Gracias, Javi. Gracias, Fran. Mándenle besos a todos los pumpas de parte nuestra. Sí, obvio. Sí, sí. Qué grosso. Bueno, sí. Una pregunta que quiero decir. Lo que quieran. Les quiero mandar saludos a mi compañero de la farmacia. Sí. Estoy trabajando en la farmacia Belén, que me lo consiguió Daniel. Bien. Y la pregunta, ¿cuál es? Esa es. Mándale saludos a todos los chicos, claro. Y obviamente a mi equipo de la escuadra, que son los crementes. Perfecto. ¡Groso! ¡Vamos! ¡Nos pumpas! Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido. No, de nada. Gracias. Dani, un placer. Ya nos veremos pronto. Muy emocionante. Un aplauso para nuestros pumpas. Gracias al cielo, cada vez tenemos un mundo más inclusivo y más abierto. Y nada, festejamos esto. Tal cual. Sí, sí, sí. Escuchame, ¿querés vernos de nuevo? ¿Querés ver de nuevo la nota? Sí, sí, sí. Porque es hermosa. Sí, porque es hermosa. www.el9.com.ar Vengas, compas. ¡Ay, cómo las quiero, chicas! Ay, venganos. Estas amigas hermosas, hermosas con quien hemos convertido todo el 2019 y esperemos que muchos años más. Gracias a vos por estar del otro lado. Gracias a todos los que han venido a trabajar. Barbita, a todos los técnicos, a todos los iluminadores, sonidistas, vestuaristas, peinadores, todos estos maquilladores. Toda esta gente hermosa, hermosa que trabaja en Canal 9 y que tanto amor y tan bien nos ha recibido. Nos vemos mañana. ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! Con mucha paz y con mucho amor y sobre todo trabajo. ¡Salud! ¡Chau! Hasta mañana. Pásenla hermosa. ¡Felicidades, felicidades, 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 hoy cada 9 les desea felicidades!